Saludos cordiales, quien les habla, la asesora educativa, Damari García, del Centro de Capacitación Ingemen. Les informo que la siguiente prueba que se va a realizar para el proceso de mérito y oposición se va a dar el 29 de noviembre. Los temas que se van a tomar son razonamiento abstracto, razonamiento numérico, razonamiento verbal, saberes pedagógicos, computacional y conocimientos específicos, dependiendo al área que ustedes hayan aplicado para este proceso. La evaluación se va a realizar de manera virtual. Lo van a poder realizar desde su domicilio o desde un lugar donde ustedes tengan acceso al internet. Esta evaluación va a estar a cargo del INEVAL. Recuerden que el INEVAL en procesos anteriores para el ingreso a la universidad estaba a cargo del examen Transformar. Por ende, ellos tienen todos los parámetros para poder tomar la evaluación de manera virtual. Para realizar esta prueba hay varias restricciones para ustedes. En el momento de que ingresen a la plataforma para rendir la evaluación, ustedes no van a poder utilizar nada más en su computador hasta que culmine la prueba. Tener la cámara y el audio encendido durante el examen. No van a poder moverse a otro lugar o regresar a ver a los lados. Tener muy en cuenta estas restricciones porque el sistema les va a bloquear la evaluación y ustedes quedarían fuera de la del proceso. Entonces, mucho cuidado al momento de realizar la prueba. La información sobre la plataforma, ustedes la van a poder, le van a llegar, la información les va a llegar a su correo, ¿sí? Y también van a poder revisarla en la página web del Ministerio de Educación una vez que ya se acerque la fecha establecida para el examen. Si ustedes desean prepararse, les voy a dejar información sobre el contacto al cual se pueden comunicar para que tengan una mejor preparación y un buen rendimiento en su examen. Fue un gusto haberles informado sobre la siguiente prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.